Hola, soy Juan Felipe Bravo, soy estudiante de medios audiovisuales aquí del Politécnico Gran Colombiano. Los quiero invitar a que vayan a la cafetería principal y a la cafetería del Bloque J para que vean las canequitas que traje de la Fundación Sanar. Consiste en que ustedes van a llevar tapitas de plástico, no importa el tamaño, no importa el color, para que posteriormente yo las lleve a la Fundación Sanar y ellos regalen tratamientos a los niños con cáncer. Es pertinente, como por ejemplo, que no tienen basura adentro porque esas tapitas se las llevan directamente a la Fundación y es muy importante que no las dañemos ni las mojemos. Quise traer las canequitas porque son una muy buena oportunidad de ayudar y hacer valer nuestra estadía en este mundo. Ustedes no se imaginan el amor que esos niños le dan a una persona cuando las ayudamos. He trabajado con niños con cáncer y la verdad es una experiencia que les cambia totalmente la vida. Quiero invitarlos a que llenemos estas cajitas porque van a estar permanentes en el Politécnico. La idea es que esa iniciativa quede y perdure por siempre.